Yo creo que todos están ligados de alguna forma al mismo, porque, bueno, antes era como un 90%, ahora debe estar quedando como un 50%, que no trabajan tiempo completo, pero sí están ligados a la artesanía. Hace como 12 años, 15 años, de que he vivido del mimbre, pero siempre he estado vinculado con el mimbre, porque como mi padre era artesano, y toda mi familia, yo soy el menor de seis hermanos, toda mi familia es artesana, excepto el mayor, pero todos seguimos con la tradición de mi madre. Por sí le dedico todo el tiempo a lo que hago, al mimbre. Ya no tengo ningún otro trabajo asociado de medio tiempo, no. No, para mí ya es todo, ya es quien me está dando el sustento para ver crecer a mis hijos. Siento que fuera de seguir con la tradición, siento que encontré algo que me apasiona, algo que me apasiona mucho porque te da como tu momento de tranquilidad, de conectarte. Para mí no es llegar y hacer un producto. Yo siempre digo, esto lleva un valor agregado, fuera de que sea artesanía, pero tiene un valor importante, porque el valor que yo no le, son las horas que no le estoy entregando a mi familia, se la estoy entregando al producto. Así que de por sí se va con un poco de cariño la pieza que estoy haciendo. Hay otra cosa que también yo no me enseñó nada, aprendí de la nada. Y si lo aprendí de forma innata es porque me gustó, apenas lo conocí. Es como familiar del sauce, pero sin con el tronco, obviamente el sauce te da la misma rama, pero este es una maceta que te da. Plantas ahí un palito y se empieza a engrosar y empiezan a salir las ramitas igual que el sauce. Acá es la mayor producción que se saca para el país y para afuera, porque el clima es como perfecto acá. Siempre hay niebla, el mimbre requiere de mucha humedad, mucha agua. Así que por eso es que este es como el lugar adecuado para el mundo. Acá el mimbre se exporta, serán poco unos cuatro países, que se exporta para México, para Brasil, para Argentina, hasta un poco para Europa. De que siempre tienes que estar con las manos mojadas. Esa es como la parte más clave. Eso conlleva, no sé, yo mismo a mí me salen los típicos de esos sabañones, donde vi las manos muy heladas, ya tengo los dedos deformados, porque ya es un tema que ya no, ni siquiera lidiáis con esto. Ya lo superé. Me duelen, a veces se me interna, listo, le metí al agua más y la toda. Ya va que te duelen más y ahí como que ya no sentís. Como que es súper ahí el dolor. Pero no, ese es el tema. Ese es el tema complicado por lo mismo. Muchos no se entusiasman. Porque, claro, sería rico estar con las manos sequitas o jalos con guantes y poder hacer esto y que fuera lo ideal. Pero no es así. No es así. Porque si esto yo lo dejo, no sé, el rato que hemos estado conversando, una media hora, lo dejo así y lo voy a tejer y se me va a quebrar. Porque como pasa a ser un poco de madera, se quema. Y por eso tiene que estar uno aquí y le está tirando agüita. Y lo va a mojar y le va haciendo su cariñito. Y lo va armando a medida que tú vas tejiendo, vas dándole la forma. Mi meta, yo creo, es que no se pierda esto y darlo a conocer. Como lo estoy haciendo hasta el momento, motivando a los mismos chiquillos que están conmigo, que son chiquillos jóvenes, haciendo clases para el sur. Es dando a conocer lo bonito que es. Más de poder generar, todo viene asociado con un poco de lucas, pero para mí lo más importante es eso, poder entregar lo que yo sé. Para mí, cuando ya un trabajo quedo conforme, yo cuando lo termino, porque, por ejemplo, ahora yo puedo terminar esto, pero cuando llega a un buen punto, eso para mí ya es un trabajo bien terminado y que está bien como bien recibido. Porque muchas veces me ha pasado que entrego un producto, pero quien te lo compra o se lo lleva, se lo lleva porque no haya que cosa llevar. Es distinto cuando alguien te toca y con la persona que sabe el proceso que tiene el mimbre, sabe que tiene un trabajo arduo detrás, que tiene una cantidad de horas, tú le explicáis un poco y empiezan a conocerte como persona y ahí uno dice, pucha, qué bacán, qué rico dónde se fue mi pieza, qué rico que mi lámpara la tiene X personas, porque todos los días esa persona dice, oye, mira, esa me la hizo un artesano en tal parte, ahí está mi tiempo ganado. Ahí yo digo que vale lo que estoy haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!